En alguna ocasión ha estado en España, pero nunca estaba vinculado con el terrorismo, sino por el contrario. Sí que formaba parte de una organización criminal que se dedicaba al tráfico de drogas, de estupefacientes, y también formaban parte de una organización que a nivel internacional se estaba dedicando al crimen organizado. En ocasiones ha pasado del sur de Francia a España, estaba localizado.